Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. En Mérida, Yucatán, hace poco más de un mes, una mujer ingresó al hospital para ser mamá y dos días después le arrebataron a su bebé porque una trabajadora social consideró que al ser lesbiana no sería un buen ejemplo para su hija. Pero ahí no se acaba esta atrocidad. También le quitaron a su otro hijo de seis años y lo entregaron a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. Tras casi un mes de batalla jurídica, Julissa no ha podido recuperar a sus hijos. ¡Boba! En Mérida, Yucatán, un fantasma nos asedia, pues tenemos la moral que existía en la Edad Media. ¡Boba! La Plaza México informó que la temporada grande 2022-2023 no se realizará. Ya que se mantiene la suspensión otorgada por un juez, lo que les impide realizar corridas de toros. El recinto indicó que ha ejercido sus derechos y presentado todos los recursos legales para defender la tauromaquia y revocar el fallo. Pero no han tenido éxito. ¡Órale! ¡Qué buena noticia! Es una lástima que yo no haya nacido toro de Lidia para que alguien se preocupe por mis derechos. México es el tercer lugar del mundo en casos de maltrato animal. Somos uno de los países con peor regulación contra el sufrimiento de los animales de granja. Nos molesta mucho el maltrato hacia los animales que vemos, pero no contra los que nos comemos. Pues se consumó el peor fracaso de México en los mundiales desde 1990. Pero seamos fríos. México había sido la única selección, además de Brasil, en pasar a la segunda ronda desde 1994 hasta 2018. México no es malo en el fútbol, pero no pudo dar el estirón. Ya retrocedimos. ¿Por qué? Pues es un secreto a voces. El negocio es demasiado grande como para priorizar el aspecto deportivo. Lo siento mucho, pero pónganse en nuestro lugar. Los moletours, el repechaje, los petardos extranjeros y eliminar el descenso son un gran business. Y a nosotros nos gustan más los verdes que los verdes. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera.